Esto es muy importante muchachos, no se salten nada, toda esta información es muy importante porque nadie te la va a dar Normalmente está en tailandés, está en brasileño, está en otro idioma Yo te la estoy trayendo aquí pero calientica, calientica en español para tú que no entiendes brasileño como yo O no entiendes tailandés o no entiendes guachi guachi Hey hola que tal chicos, sean bienvenidos a un nuevo video más para mi canal Soy iCrack97 comentando para ustedes Bueno muchachos como dice en el título hoy les voy a enseñar la diferencia de jugar haciendo el 360 Es decir sin suspender y suspendiendo mouse Pero antes de comenzar el video te voy a recomendar que te vayas a ver este video que subí hace unos días De como configurar correctamente lo que es tu custom HUD para que no tengas ningún problema Sea que vayas a jugar con 360 o sea de que vayas a jugar suspendiendo mouse El enlace del video se los voy a dejar en la descripción del video Y les voy a dejar una sugerencia por aquí arriba a la derecha Sin más dilación comencemos el video Y bueno muchachos aquí estamos en el modo entrenamiento Y chicos la primera diferencia que hay entre jugar con lo que es el 360 y suspendiendo mouse Como ven yo puse la flechita para que la vieran aquí se ve perfectamente cuando suspendo Bueno la primera diferencia que hay es que para hacer el 360 para jugar con el 360 Tienes que tener la sensibilidad bastante baja Y ustedes me podrán decir pero Aycrack ya va ¿Por qué la sensibilidad baja? Bueno muchachos lo que son los emuladores Más que todo el BlueStack y el MSI tienen un problema grave grave de aceleración Entonces si nosotros nos vamos a suspender por ejemplo Mira no estoy suspendiendo aquí Si nosotros nos vamos a suspender y tenemos una sensibilidad alta La aceleración pero es que va a ser espantosa Prácticamente medio vamos a mover el mouse y vamos a hacer el 360 O nos vamos a mover a la derecha Entonces esto va a descontrolar demasiado el movimiento en el eje X Es decir de derecha a izquierda Pero también va a volver bastante impreciso lo que es la subida de mira O sea el eje Y lo que es de subir la cámara para arriba y para abajo Entonces por lo tanto tenemos que utilizar una sensibilidad bastante baja Para lo que es si vamos a jugar con el 360 Pero tú me dirás Aycrack y en qué momento yo hago el 360 Bueno muchachos cuando nosotros bajamos bastante la sensibilidad Que se yo a 0.2 a lo que viene el emulador O incluso a 0.15 a 0.11 a 0.07 Que es el emulador en el MSI en el BlueStack que se puede hacer Y colocamos menos DPI en el pingüinito Y en el mouse si tenemos mouse gamer ponemos poquito 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 DPI Vamos a tener un problema y ese problema lo vamos a solucionar con el 360 ¿Cuál va a ser el problema? Que como la sensibilidad va a ser bastante baja y la aceleración va a ser también bastante baja Nosotros para contrarrestar eso vamos a tener que hacer un giro Sea para la derecha o sea para la izquierda Les recomiendo que lo hagan de las dos maneras para que se vayan acostumbrando Si quieren jugar con el 360 Pero una cosa que si les voy a decir muchachos Para esto van a tener que mover muchísimo muchísimo el mouse Y esto va a tener mucho que ver en su habilidad de mover la muñeca Sea para la derecha o para la izquierda O mover el brazo, bueno la misma muñeca no Para arriba o para abajo Porque la van a tener que mover bastante fuerte Si ustedes son personas que les gustan las sensibilidades bajas Esta configuración o bueno el jugar con el 360 Les vendrá muy bien Básicamente eso es lo que se necesita Bueno lo que se hace para jugar con el 360 Les voy a dar un ejemplo Por ejemplo ustedes van cayendo del avión ¿no? Entonces ustedes no han dado 360 La sensibilidad está súper súper baja Y de verdad si caen con esa sensibilidad Prácticamente no van a poder matar a nadie Imagínense que van cayendo Agarran arma en Clock Tower Imagínense Y a la derecha allá Allá cae un enemigo Entonces con Si ustedes no dan el 360 Si ustedes juegan simplemente con la sensibilidad de esa ultra baja Que tienen que poner para que no se acelere Porque este emulador Bueno tiene ese Esos problemas Que Que no lo solucionan nunca Lo que les va a pasar es lo siguiente Ustedes agarran el arma Y ustedes se van a caer Mover para el lado Y se van a encontrar con la sorpresa De que la sensibilidad va a estar demasiado baja Y quizás No lleguen ni a la mitad del camino De donde se encuentre el enemigo Esto pasa Cuando tienes la sensibilidad muy baja Y no has dado el 360 Entonces Lo correcto sería Antes de caer Imagínate que tú vas cayendo Y allí hay un arma Imagínate que vas a caer en el Clock Tower nuevamente Y allá hay un arma Y allá viene el mismo enemigo Imagínate Imagínate la escena Antes de caer Antes de caer Tú suspende Das una vuelta en el aire Y ya puedes agarrar el arma Y ahí la sensibilidad se va a acelerar un poco Y vas a poder jugar relativamente bien Esto digo relativamente bien Porque después te voy a explicar unas cosas Así que tienes que ver el video completamente Bueno muchachos Y ahora les voy a explicar La manera de jugar suspendiendo Esta es totalmente contraria a la otra Con la otra tienes que tener la sensibilidad baja Pero esta Esta en específico Que es la que utilizo yo Yo he utilizado las dos Yo he utilizado las dos Ahorita estoy utilizando lo que es el suspender Con el 360 Es una manera híbrida de acomodar Como que la sensibilidad Muchos brasileños la usan Muchas personas la usan Y de verdad Yo jugué muchísimo tiempo Con lo que era Sin suspender Y si me adapté Si llegué a un buen nivel Pero El techo de mi nivel Llegó hasta el punto De que El problema Con el 360 Que como la sensibilidad Es demasiado baja A veces Bueno A veces digo yo Que este emulador Ya me tiene Harto ya Aunque tú tengas la sensibilidad Baja Aunque tú tengas Toda la sensibilidad Súper súper baja La del mouse La del emulador La del windows La de todo Puede que Esta cámara Esta cámara Se te buguee Para arriba y para abajo O sea Cuando tú le vayas a pegar Al enemigo ¿Verdad? Se sobrepase de la cabeza Yo he bajado La sensibilidad Hasta al mínimo Y con solo subir Un poquito 0.01 Ya Ese problema Ocurre Esto lo solucioné Jugando A lo que es El suspender Con el 360 No solo suspender Bueno Una vez dicho esto No Perdón por Por la dilación Pero les quería explicar Ese punto Muy muy grande Muy muy importante Para jugar Con Suspendiendo Lo único que vamos a hacer Bueno Es jugar A lo que es 240 De DPI O bueno 320 de DPI En lo que es el emulador Si estás utilizando Bloodstack O MSI De las dos maneras Funcionan Mientras tengas Por ejemplo Si vas a utilizar 320 de DPI En lo que es el emulador Te va a ir Un poco más lento O sea Un poco menos La sensibilidad Este emulador Está tan bugueado Que si tú pones 160 de DPI Es más rápido Y pones 320 Es más lento Yo no entiendo eso De verdad Pero bueno Total Si quieres jugar Con 320 de DPI Porque te vas acostumbrando Que se yo Quieres una sensibilidad Más baja de lo común Tienes que poner Por ejemplo En el mouse 1100 a 1300 de DPI Y si eso te parece Todavía bajo Puedes aumentarla Hasta 1500 Pero de verdad No te recomiendo Que subas de ahí Porque el movimiento Va a ser demasiado Trambólico Y no vas a poder Controlar mucho esto A pesar de que suspenda Ya que también Eso tiene problemas O sea No hay configuración Perfecta como tal Si se acerca Si se acerca Porque te puedes acomodar A todos los bugs ¿No? Pero tienes que tener En cuenta eso Hasta 1500 de DPI Yo digo que está Súper bien Dicho por muchos expertos Más que todos los brasileños Hablado con muchos De verdad Para poder traerles Esta información Y para poder Buscar mi configuración Porque tenía mucho tiempo Sin encontrar una No bueno Para jugar con Lo que es la suspensión Tienes que suspender Bueno Además de tener La sensibilidad alta ¿No? En el emulador En el eje X Que es para la derecha Y la izquierda Aquí yo la tengo En 0,26 Eso es lo recomendable Si tú eres De la persona Que necesita Bastante sensibilidad Porque mueve Muy poco el mouse Aquí le puedes poner 0,3 0,35 Pero Lo recomendable Es 0,26 Aquí en ajuste Puede variar De 4,85 De 4,58 A 10 Yo recomiendo 10 Aunque estoy probando Estoy testeando El 4,58 Porque vi Unas configuraciones Por ahí Y se las quiero traer Entonces lo estoy testeando Y aquí En la relación de sensibilidad Lo tengo en 3,4 Va súper bien Alzo la mira Súper bien Solo tengo que mover Un poquito Lo que es la mano Hacia arriba Y alza Muchísimo Más bien Creo que eso sobrepasa Un poco Pero ahí va Bastante bien Si tú eres De la persona Vuelvo a repetir Que juega Moviendo muy poco El mouse No te gusta mover El mouse O simplemente No tienes espacio En tu escritorio En tu ordenador Tú puedes poner Desde 5 Hasta 7 Aquí Eso depende Ve subiéndole 0,01 0,02 Y así tú te vas Acostumbrando A esa sensibilidad O bueno Vas llegando a la sensibilidad Que te guste Bueno muchachos Para jugar Con suspender Después de haber dicho Todo eso Que es bastante importante Tienes que suspender Al momento que vas a hacer Cualquier cosa Por ejemplo Vas en línea recta Suspende 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 Vas a cambiar De dirección De dirección Hacia la derecha Cambias de dirección Y en ese momento Que termines de cambiar De dirección Vas a suspender Suspender Si vas en línea recta Vas a suspender Si vas en línea recta Por ejemplo Y ahora te vas a mover Hacia la izquierda Vas a hacer el giro Hacia la izquierda Primero Y al momento Y al momento De terminar el giro Es que vas a suspender Por ejemplo Derecha Izquierda Derecha Suspendo Izquierda Suspendo Derecha Suspendo Izquierda Suspendo Cuando vas a disparar Y te vas a ir Hacia la derecha Porque el enemigo Va hacia la derecha O simplemente Quieres disparar Hacia la derecha Porque estamos locos aquí Lo que tienes que hacer Es el mismo movimiento Pero antes de disparar Cancelar Bueno Suspender Y tú te preguntarás What the fuck Ay crack Que acabas de decir Este es el ejemplo Imagínate que vas En línea recta Cambias de orientación Sacas el arma Saltas Y al momento Antes de disparar Tú suspende Pum Y el disparo Va a ir bastante Bastante preciso Eso se hace Si tienes Como dije Si vas suspendiendo Si tienes sensibilidades Bastante altas Así se acomodan En ese momento Tienes que suspender Bueno En realidad Tienes que suspender En todo momento Amigo En todo momento El único momento Que no vas a suspender Es cuando vas a girar Sea a la derecha O sea a la izquierda Pero Cuando termines El giro Tienes que suspender Para que Que la sensibilidad Vuelva otra vez A como era antes A como tú la tenías Antes O sea La reseteas También Antes de disparar Tenemos que suspender Por ejemplo Ahí hay un enemigo Tú le haces el paso Del boxito Izquierda Suspendo Derecha Suspendo El mente va a disparar No suspende Alza la mira Te vuelves a mover Suspende Alza la mira Te vuelves a mover Suspende Alza la mira Te vuelves a mover Suspende De esa manera El disparo Va a ir Bastante preciso Esto aplica Con las armas De larga Y las armas De corta Con cualquier arma Sea pistolita Sea diggle Sea lo que sea Amigo Lo que sea Tienes que suspender Como un loco Como una bestia Y pum Suspende Dispara Cambio de arma Suspendo Suspendo Y si a ti se te buguea Si a ti haciendo esto Se te buguea Mírate mi video Mírate mi video Porque yo tengo El joystick aquí Porque yo tengo esto aquí Porque yo tengo La vida Que por aquí Tienes que ir a ver el video Tienes que ir a ver el video En la descripción del video De este mismo video Valga la redundancia Te lo voy a dejar Y por aquí arriba En la sugerencia También te lo voy a dejar Así que Ve a ver ese video Que es muy importante Para que al momento De tu suspender No se te buguee Mira a mi no se me buguea Haga lo que haga No se me buguea Así que tienes que ir A ver ese video Ahora Lo más importante De todo Es Entrenar Muchachos Entrenar Si tu no estas adaptado A estas configuraciones O bueno A estas dos formas de jugar Va a ser muy difícil ¿No? Al principio Va a ser muy difícil Pero no imposible Esto es muy importante Muchachos No se salten nada Toda esta información Es muy importante Porque nadie te la va a dar Normalmente esta En tailandés Esta en brasileño Esta en otro idioma Yo te la estoy trayendo aquí Pero calientique Calientique en español Para tu que no entiendes Brasileño como yo O no entiendes Tailandés O no entiendes Bueno Para poder hacer el 360 Perfecto Sea sin suspender O sea suspendiendo Tienes que tener Una sensibilidad correcta Pero tu me dirás Ajá Y que tiene de diferente O sea WTF Que tiene de especial ese tip Bueno muchachos Si tu haces el 360 Perfecto Hace el giro Y quedas mirando Hacia la dirección Que tu iniciaste El 360 Por ejemplo Estoy aquí ¿Verdad? Y estoy el 360 Y quedo hacia aquí Tu sensibilidad Está perfecta Hacia los lados No la muevas No la muevas Si tu no has conseguido Tu configuración No la muevas Si haces el 360 Y quedas mirando Hacia el lugar Que comenzaste No claro Ahí no movió el mao Si tu miraste Si tu estás mirando Hacia el frente Y haces esto Esto que acabo de hacer Que queda la mira Hacia donde empecé A hacer el 360 Tu sensibilidad Está perfecta amigo Déjala así Déjala así Que es lo más difícil De encontrar La sensibilidad Del eje X Bueno muchachos Muchas gracias Por ver este video Yo sé que está Un poquito largo Yo sé que está Un poquito largo Pero vale la pena Total verla Y si llegaste aquí Muchísimas gracias Eres un crack Te amo Un beso En el siempre sucio Y bueno muchachos Si no se han suscrito Para los nuevos Suscríbanse Activen la campanita Que les voy a estar Trayendo este tipo De videos siempre Y entre más apoyo Yo vea Yo voy a seguir Buscándoles La forma de solucionar Estos errores De caca Muchísimas gracias Y hasta otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!